Como le decíamos el día de ayer, se encontraron restos de un mamut que data de aproximadamente 10 mil años. Aquí tiene la información. Esto no es Jurassic World, es San Rafael, ejido de Galeana, al sur de Nuevo León. Donde hace tres meses, Fausto Morales, un buscador de pozos de agua, encontró enterrado lo que creyó era el hueso de un dinosaurio. No se imaginó que su hallazgo podría cambiar el rostro del municipio de Galeana. Ese hallazgo movilizó a un grupo de paleontólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia desde la Ciudad de México. Los especialistas empezaron a escarbar hasta hallar los restos de un mamut de por lo menos 10 mil años de antigüedad. Se trata de un cráneo completo y parte del esqueleto, 10 costillas y un fémur, un adulto macho de entre 35 y 40 años de edad, con un peso de entre 3 y 5 toneladas. Ahora, la alcaldesa de Galeana, Alejandra Ramírez, anunció que planean construir un museo que formaría parte de un paradero para los autobuses y camiones que transitan por el municipio. Instalaciones donde también se destacaría la cultura y tradiciones de la zona. Es el primer hallazgo de algún mamut o dinosaurio en la zona. Los especialistas esperan encontrar más huesos, pues creen que se pueda tratar de una manada y que hace miles de años, Galeana, hoy una zona árida, tenía abundante agua y vegetación. Los restos llegarán hoy a Monterrey para ser tratados en el Museo del Obispado. César Vargas, Noticieros Televisa. Pues de hecho, a nivel nacional, seguramente se está hablando ya acerca de este tema, sobre todo los investigadores, los científicos, el Instituto Nacional de Antropología e Historia también ya ha hecho un pronunciamiento al respecto sobre este hallazgo tan importante que ha tenido lugar en el municipio de Galeana, Nuevo León. Se había mencionado que hoy viernes traerían a Monterrey los restos del mamut, sin embargo, será mañana sábado cuando serán trasladados a nuestra ciudad y estará de manera provisional en el Museo del Obispado. Ahí, bueno, van a limpiar y van a armar el esqueleto. Pues imagínense cuántos años tenía ahí enterrado. Lo van a armar, lo van a preparar para poderlo exhibir a todas las personas interesadas en estos temas.